A 5 kilómetros de la cabecera cantonal de Jama queda El Matal. Este hermoso lugar es un pequeño pueblo de pescadores en una atractiva bahía con aguas en su mayoría tranquilas. Este fin de semana se desarrolló el 14º Festival de Guajú, el cual consiste en pescar al pez más grande dentro de un tiempo determinado. A propósito de esta actividad, gran variedad de turistas se dieron cita en el lugar para disfrutar del evento y demás encantos que posee el balneario. Participaron 27 embarcaciones, 27 equipos se hicieron al mar en el torneo de la captura del Guajú en estos casos. Entre ellos ya tenemos un campeón, un vicecampeón y uno de tercer lugar. Durante la faena de pesca se realizaron exhibiciones de stands para emprendedores. El producto mío es de pura madera nativa de aquí y algo de teca, los diseños también, compañeros que colaboran con el dibujo, el tallado, la pintura y ahí fusionamos el trabajo. También tenemos los mejores restaurantes de Manaví, la mejor comida está aquí, porque aquí trabajamos con productos del mar a la mesa, aquí es todo fresco. Y gracias a Dios tenemos una buena acogida a todos los restaurantes de aquí de la zona. El comercio también se dinamizó debido a la afluencia de turistas. Vengan para que conozcan el matal y se den cuenta de la exquisita comida que tiene aquí. Su gente es bien sencilla, humilde, su playa es muy bonita y conozcan. Que son playas manavistas muy buenas, más que todo la gente es muy cálida y los acoge. A pesar de su pequeño tamaño se ha convertido en un popular destino turístico en la provincia de Manaví. Hacemos la cordial invitación a toda esa linda gente, no solamente ecuatoriano, también extranjero que vengan. Este guajú de aquí es un guajú de 20 libras, que en realidad es pequeño. Es una medida mediana, podemos decir, porque suelen tener hasta 120 libras. La región de Jama en general es bien conocida por sus pesquerías y el matal es una de sus principales fuentes de exportación de pescado y camarón. Es un pescado que tiene mucha salida, porque esto se va todo al extranjero. Normalmente en el país tú no ves de este pescado, eso se va a toda la fábrica, todo es de exportación. El festival del guajú se organiza de manera anual, así que si usted se lo perdió, el próximo año podrá disfrutar del evento. El matal es el segundo puerto pesquero artesanal en la provincia de Manaví. Aquí se faenan alrededor de 60 toneladas diarias de pescado de distintas especies. La mayor parte de la producción está destinada a Santo Domingo, Pedernales, El Carmen, entre otros. Con imágenes de Fabio Belasegui, informó Jennifer Vega, Saragay Noticias.